En definitiva, fueron unos juegos sin público y con mucha diferencia horaria entre Japón y Argentina. ¿Ustedes sintieron igual, digamos, el apoyo, obviamente a través de redes, de medios, de lo que podían llegar a ver? Sí, 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 sí. Una locura. Fue realmente creo que el apoyo de cada uno que nos mandó un mensaje o cada uno que por ahí en el momento no puede responder pero lo lees a todos. Y creo que las fuerzas y cómo nos acompañaron tanto los medios como familias, como los clubes, como sentir ese apoyo desde acá, o sea, desde tan lejos, cómo te lo mandan y cómo te lo hacen llegar. Y realmente creo que eso te da como un plus de energía y un plus de decir que están todos, se levantaron a vernos, están todos ahí atrás de la pantada haciendo fuerza por nosotros, acompañándonos, ahí desde el punto de decirte hoy me toca volver y en el club decían que no pararon de llorar, no pararon de, no dormían, estaban más ansiosos que nosotros y realmente fue una locura. Así que desde ya nada, agradecer a todos, a cada uno y que nos mandó un mensaje que nos hizo sentir ese apodo porque realmente fue muy importante para nosotros y realmente nos lo transmitieron todo y lo logramos sentir. Y nada, jugamos con esa fuerza que nos mandaron desde acá. Bueno, nosotros hicimos un informe sobre el boom que fue el impacto que tuvo en las redes sociales de los Puma 7. Ustedes, la cuenta de los Puma 7 cuando llegaron a Tokio tenía cerca de 92.000 seguidores y se fueron superando los 130.000 seguidores. Me fijé ayer y iban por 140, cerca por ahí. También me fijé en el tuyo antes de hablar con vos y vos tenías 15.000 seguidores, una cosa así, y en un día te subieron 5.000 más. ¿Lo sorprendió un poco eso del crecimiento de las redes en general de los Puma 7 y de ustedes también? Decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo lo vivieron? Sí, yo creo que va por el lado ese del apoyo de la gente y cómo un juego olímpico une. Y nada, bien como argentinos, cómo se unen todos. Y por más que por ahí hay un montón de gente que no tenía idea de lo que es el rugby o que no sabía bien de qué se trataba, igual mandaban su mensaje de aliento o su mensaje de apodo. Y bueno, nada, yo por ahí uno no le da tanta bola a eso o en ese momento no está tan preocupado por si le subieron mis seguidores o no, porque realmente se estaba totalmente concentrado en otra parte y en otro lado. Pero tenían puesta la cabeza bien puntualmente en lo que era siempre el partido que seguía y lo que queríamos lograr y bien puesta en ese objetivo que teníamos. Pero bueno, nada, realmente creo que esos seguidores por ahí es el reflejo de toda la gente que nos acompañó. Estuvo atrás nuestro, nos mandó mensajes y nada, lo vivieron como lo vivimos nosotros. Así que nada, desde allá agradecerles por todo lo que nos acompañaron. Sí, más allá del numerito del seguidor, que no significa mucho quizás para una red social, lo que te da a pensar un poco es que ese seguidor quizás es alguien nuevo que se engancha con el deporte, que se acerca a un club, que empieza a jugar y que empieza a vivir lo que es el rugby. Digo, de ese lado se da como una pumamanía nueva, como la que hubo en su momento con los pumas en el 2007 o en el 99, un poco más lejos, que no sé si se podía medir tanto por las redes sociales, ¿no? Más por ese lado creo que está bueno también lo que hicieron ustedes. Creo que sí, creo que lo acabás de decir totalmente vos. Mirá, me lo decís y me pone la piel de gallina porque creo que es una de las cosas más importantes. Creo que, nada, transmitir por ahí todo lo que fue lo nuestro y todo lo que vivimos y todo ese proceso y ese laburo y esa dedicación para lograr un objetivo y todo lo que soñamos realmente. Y nada, que contagiar eso, contagiar eso a gente nueva, a gente que por ahí no conocía el deporte o chicos que, nada, lo vivía a ver cuando fui al club. Era una locura, realmente fue realmente, nada, en los momentos más lindos que me ha tocado vivir en mi vida. ¿Por qué volver a tu casa donde los veía a los más chicos y me veía a mí cuando yo era chiquito? Y nada, creo que eso es transmitir eso, transmitir esa, que nada, que hay que soñar, de que hay que laburar, de que hay que dedicarse y que los sueños se cumplen. Y creo que un montón de gente se haya sumado o le haya empezado a gustar un poco más el rugby o sea, lo ha empezado a interiorizar y sobre todo los chicos que quisieron arrancar a jugar porque por ahí nos vieron y vieron lo lindo que es este deporte. Creo que eso es lo más lindo de esos seguidores, sobre todo. Bueno, decías, tuviste un lindo recibimiento en el club, los chicos estaban con la medalla, colgándosela, vimos ahí los videos que vos habías subido. ¿Qué haces con la medalla ahora? Creo que fue Lauti Bazán hace unos días que puso no puedo dejar de verla, no sé cómo la voy a guardar. ¿Qué haces vos con la medalla? ¿Qué tenés pensado? La medalla se la regalé a mis viejos apenas llegué a casa. Creo que la medalla es de ellos porque soy fiel reflejo de todo lo que soy hoy como persona y como jugador, se los debo a mi familia porque me enseñaron todo y desde chiquito me acompañaron mucho. Así que nada, la medalla es de ellos. Obviamente hoy por ahí, algunos lados que fui, al club sobre todo fue el único lugar que la llevé que se la quería compartir a los chicos y mostrárselas. Nada, feliz. No sé, te juro que más allá de la medalla, del símbolo que era la medalla, creo que me quedan grandes recuerdos y grandes cosas adentro mío. Y nada, por ahí ver a los chicos ayer que se la ponía, te juro, se las di y dije haz lo que quieras, pónganse lava. Mírenla y mírenla porque realmente estaban, ver la alegría de Edos, de estar ahí por ahí, de verme, de haberme visto en la tele y por ahí verme ahí estar con Edos y compartir y que se la pongan y ver las caras de felicidad y de Edos creo que fue, que eso es lo más lindo que, es mucho más lindo que por ahí tenerla guardada acá en casa. Así que nada, se arreglan mis viejos seguramente la guarden o la hagan un cuadro o la tengan Edos porque es algo para toda la vida. Vi a alguno de los chicos que fueron a tatuarse, creo que estaba Santi Álvarez, Lucho González y del Mestre, creo que se habían ido a tatuar algo referente a los Juegos Olímpicos. ¿Vos pensaste algo así? Sí, la verdad que bueno, lo pensamos todos, creo que con todo lo que vivimos, que te quede algo grabado y algo bien marcado, creo que está bueno. La verdad que bueno, todavía no he ido y por ahí no he tenido, no lo he pensado, seguramente más adelante seguramente haga algo, me haga un tatuaje o me quede algo. Creo que es algo muy lindo para mirarlo siempre o para tenerlo o que quede en uno.